No, ya re lios, no, no, no Que la canto yo porque después me marcan copyright, eh Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontonton Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos a todos los chicos Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de Aztex Es que pensé, antes pensaba que era AztecaMC, pero no, es AztexMC, ¿sabes? Nos encontramos en el servidor de AztexMC Que por si acaso quieren entrar, por si acaso quieren ver cómo está el servidor Que de hecho, desde ahora les digo que está muy bien el servidor Tiene mapas muy chidos, o sea, muy padres desde mi punto de vista Y es no premium, así que ustedes saben si quieren entrar Yo se los recomiendo 100%, así que nada chicos, vamos a echarnos unas partillas así rapidillo Para ver qué tan pro soy, ¿saben? Así que nada chicos, empezamos con la primera partida No, no, ¿cómo? Comencemos con la primera partida y empecemos con el video Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida Antes que nada les quiero decir que todos los que están en este servidor Absolutamente todos, todos, o sea, las 78 y pico personas Que yo creo que van a ser como 100, yo creo Son suscriptores Entonces, tenemos de a dos sopas, como diría mi madre Tenemos de dos sopas Una, es que el 100% me pida foto Y otra, es que el... Que todos Hagan así como que, ojo, es como vamos a matarlo Bueno, al parecer el primero, el primero Quiere foto, así que vamos a tomar Ahora, ¿se va a hacer una fiesta aquí en mi isla o qué pedo? Oye, tú tienes mi skin Mereces cinco fotos conmigo, órale Ricardo, ¿tómate la foto, Ricardo? Ricardo, F2 El F2, con el F2 se toma fotos Sí, ya te la tomaste Ya te la tomaste ¡Qué bueno! Porque nos vemos hasta la siguiente, Ricardo Ah, mira, otra vez Aquí está JD Vente, JD, vente Vente, crack Vente, vente Aquí, aquí No, a ver, a ver Que ponte Sí, 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 mon Tú ponte ahí No hay pedo, no hay pedo Tú ahí estás perfecto, ¿verdad? Tú ahí estás perfecto Perfecto Joder, tu madre Que no me dejaste matarte No, se movía pipa, pipa, pipa Todo el rato Y no me dejaba pegarle, ¿sabes? O sea, no me dejaba romperle el cristal de abajo A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Joder, tu madre Me hace un susto A ver, a ti te tengo que trolear De otra manera diferente ¿Cómo te puedo trolear, Boer? Ya sé En el puente Indepuente ¿Pero cómo? ¡No! Bueno, vamos para la siguiente, ¿no? Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta en la siguiente partida Y miren, chequense este mapa Chequenselo Chequenselo Así rapidísimo ¿Eh? ¿Lo vieron o no? ¡Fium! Ay, bueno, ya Es el mapa de antorchas O sea Te dan un Mísero cofre O sea Bueno, no, en realidad está bien, ¿sabes? O sea, me gusta Y... Y con este cofre Tienes que armártelas como tú puedas ¿O no? ¡Hala, frega! Espérense Espérense De repente llegan aquí todos Como si esto fuera la piñata de... O sea, como si este fuera mi cumpleaños, ¿saben? Bueno Oh, what the fuck Creo que esto va a ser... Una locura, ¿no? Porque... Creo que... Oye, 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 oye ¿Por qué estás matando a un suscriptor? Eso no se hace, compi Eso no se hace Un saludo, compañero Ya me voy a tomar foto contigo Así que... Pues te mando un saludo, banana Y pues... A ver si sigues matando a suscriptores Ay... Eso me pasa por querer ser el... El Robin Hood De mi... De mi video, ¿verdad? O sea, por querer Simplemente El hecho de vengar a mis suscriptores Y matar a aquella persona que los mató Hizo Que otra persona Que no me fijé en el nombre, por cierto Me matara por la espalda El día de hoy Voy a ser La persona más malvada del mundo Y voy a matar a todos mis suscriptores Aunque me pidan una foto, ¿va? O sea Esto va a ser muy mala onda Muy Fucking mala onda Pero igual en el video van a salir Así que... Yo creo que es... Da igual, ¿no? A ver, tú primero No, tú no estás al borde ¿Quién está al borde de la muerte? A ver, aquí ¿Hay otro cofre arriba? A ver, papá Pájate, pájate Espérate que no tengo bloques Ah, ahí está Ahí, espérate Aquí Aquí Ah, mira, sí, sí Hay otro, otro Eh, pero no me... Vaya suerte que tengo, ¿no? Es espectacular La suerte que tengo, ¿no? Madre mía Tum, 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 tum Uy, 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 uy A lo que estuviste, crack A lo que estuviste, crack Pum No, 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 no A ver, pájate Me diste en el ojo, ¿sabías? Me diste en el fucking ojo A ver, tú Un saludo a Sure Games Y te quiero mucho Te quiero mucho, perdón por traicionarte Pero es que Es que hacía mucho calor Y no sabía lo que hacía Pero te si llego, ¿no? No vamos a arriesgarnos Quiere foto, quiere foto, quiere foto A tu abuela, para, quiero foto a tu abuela Se salvó el cañón Oh, sí, sí, se murió Un saludo De Deboer, madre mía, ahora estoy matando a todos Así como si fuera el peor youtuber de la historia ¿Sabes? Ahora sí Quiero, quiero Bloques, por favor No hay un pico O madera, o algo así, bueno, tengo aquí Un bloque de madera, ¿va? Esto, esto me sirve Mucho, mucho Mucho me debe servir, ¿sabes? A ver, esto no me sirve para nada A ver, ¿quién me está mandando mensajes? Eh, vale Ya, suficiente Ya sé quién me andaba mandando mensajes Así que ahorita le respondo Eh, no, no, no Compi, compi Sí, sí, sí Foto Foto tu hermana Foto tu hermana La que va a tener una foto, eh Hasta luego Ah, me quedé un corazón ahí con la tontería ¿Sabes cómo? Ah, mira, tú tienes bloques, tú tienes Menos mal ¿Saben? Menos mal que tenía bloques Porque si no tenía bloques Me iba a morir cinco veces Ah, mira, pechera ¿Con qué razón me quedé con tan poquita vida? ¿Saben? ¿Con qué razón? Un saludo para todos los que están aquí A ver, ya saludé a A DarkGamer No lo he saludado A EnderCard EnderCard No lo he saludado Eh, a Boer A Ricardo Y a Luciano Un saludo, compañeros Gracias por estar por aquí Que de hecho Todos los que están aquí En este video Es porque antes de De haber jugado aquí Les pedí que venían Así rapidillo Eh, espectro Andas como que muy Muy Naruto, ¿no? Ah, ok Sí, esa foto Como ya es el último Creo que es el Ah, no, que faltan No, sí es el último Es el último Vamos a hacer algo increíble Con Naruto, ¿va? Vamos a hacer algo Increíble Sorprendente Se van a quedar locos Tíos, con esto Que acabo de hacer Se van a quedar Pero loquísimos Oye, no No hagas eso No No, bueno Al menos A ver, quédate ahí Quédate aquí Ahí, ahí mero Ahí, ya sabes Lo que te voy a hacer, ¿no? Si ves mis videos Que yo creo que sí Porque tienen mi skin Ya sabes lo que te voy a hacer Espérate Que no me deja poner bloque Ahí está Ahí está Ahí está Y pues GG espectro GG good No Espérate Espérate Eh Todavía estoy un poco Impresionado Impactado Sorprendido Anonadado Eh Perplejo Ah, caño Nunca había usado Esa palabra Y dije Ay, ya me hace falta Una corbata, ¿no? Y bueno, digo Ya El último Que me había quedado En la partida anterior Lo quería matar Sofocándolo Pero a fin de cuentas Pues el vato Se mató solo Sabe, dijo Puta vida No vale nada Y se mató Así porque sí Y así como que Vale 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 Puta vida No vale nada Me pasó exactamente Lo que me pasó En el video anterior En el cual O sea Yo regularmente En mi hotbar Siempre Siempre, siempre Tengo en la En el último Y en el penúltimo Tengo bloques ¿Por qué tengo dos bloques? Porque Hay veces en las que Se te Se te Se te acaban los bloques Y pues tienes que cambiar Rapidísimo de bloques Mientras estás haciendo un Breedle O un monga Pues lo que sea Que estés haciendo, ¿no? Y yo pues Para evitar esos accidentes De que Ay, me caigo Porque no tengo bloques Pues Me pongo así Dos bloques Pero cuando tengo Una enderpearl No digan nada No digan nada Estamos aquí solos, ¿eh? Estamos aquí solos Loquendo Se llama loquendo el vato No tengo pico Ay, hijo de tu madre Ya tenías que cagarla, ¿no? Tenías que cagarla No te creas No te creas Tú andate para arriba No puedes Que no puedes Yo te ayudo Ay, creo que te ayude mucho A ver, robot Tómate la foto, pues Dime Que tenía pico El que acabo de matar No, no tenía pico Bueno Entonces tenía Tenía la enderpearl Y pues como tenía enderpearl Pues valió que eso, ¿sabes? Que leo Oye ¿Sabían que no podemos salir de aquí? A ver, uno Otro más muerto Órale Ahí está Es que los quiero ayudar a subir Los quiero ayudar a subir A ver Nick Virus Virus Oye Tú eres un virus Me vas a Me vas a meter virus en la computadora ¿Sabes qué? Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Joder, tu madre Hijo de tu Oh ¿Quién me puso agua? No sé Pero bueno Si gana el virus Me voy a reír un mes Si gana el virus Me voy a reír un mes ¿Quién ganó? Hola No me mates No me mates No me mates No me mates ¿Por qué? Me creen Me creerían ustedes Si les digo Que yo Nomás como cinco veces En toda mi vida He visto un capítulo entero De Pokémon No me maten Por favor No me maten Por favor Es una historia Es una historia 100% verídica Yo veía Digimon No veía Pokémon O sea En mis tiempos Aquellos Cuando veía la televisión Que hoy día Pues me la mantengo En YouTube ¿Sabes? En YouTube O en Twitch O ¿Sabes? O sea Un montón de cosas O de vez en cuando En Netflix Pero muy muy pocas veces ¿Quieres foto? Vale Para hacer un FFA A todos Versus todos ¿Eh? Uno En cada esquina De la cancha A ver Vamos a ¡Esperate! ¡Desgraciado! ¡Qué bueno que te mataron! ¿Verdad? A ver Uno en cada esquina De la cancha ¿Ok? Tú ahí Yo acá Y yo acá ¿Va? ¡Oye! ¡King! ¡Tú! Uno en cada esquina De la cancha ¿Ok? Madre mía Este vato se aceleró mucho ¿Sabes? ¡Esperate! Se supone que no En todos contra todos Y me llegaste así De la nada Voy a hacer Hitter click ¡Hitter click! ¡Hitter click! ¡Que te cae solo! ¡Que te cae solo! ¡Órale! GG ¿Sabes qué voy a hacer contigo? Ah mira ¿Qué me dijo aquí? A ver Es ¡Saludame! ¡Please! Te amo ¡Saludos! ¡Saludos! A EpicStory93 Y gracias Por estar en mi canal Te quiero Y todo ese rollo ¿Sabes? A ver ¿Qué me voy a escribir aquí? Una biblia ¿Sabes? A ver ¡A ver! ¡Escribe! 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 Eh Me Un besito XD XD ¡Bueno! Pues el vato Quiero un beso ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes qué te voy a dar a ti? ¡Círculo! Triángulo Cuadrato Autoclick Desactivado Ay espérate Lo tenía activado Espérame Espérame Otra vez Otra vez Círculo Triángulo Cuadrado Autoclick ¡Activado! Vale 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 Tenemos que controlar esto Tenemos que controlarlo Me lo activé al máximo nivel Así que Tranquilidad Tranquilidad Si ven Veinte mil clics por segundo Es porque tengo el autoclick activado Autoclick activado Y su madre activada también Eh Su Su papá Y su hermana también GG compañero GG Tenemos una victoria A huevo Y en el mapa de fútbol Por el mundial Si si Simón Simón Por el mundial Y bueno chicos Como ven Siempre O sea Todos los mapas que he salido Al menos desde mi punto de vista O sea Desde Desde O sea Me refiero desde mi punto de vista Porque yo No he entrado así que digamos A muchísimos servidores No premium O sea Si he entrado a varios Y de hecho varios son como Veinte O algo así Eh Y en todos esos servidores que he entrado En ninguno He visto los mapas que he visto En este servidor Así que pues Tiene un mérito Sabes O sea Que tengan mapas propios Tiene un mérito Porque a veces Los mapas típicos de Cubecraft Pues llegan a aburrir O sea Depende de cada quien De cada jugador Porque Quienes les gusta más Pues entrar a los típicos mapas De Skywalk De Cubecraft Y ya está Pero hay quienes Oye King Tú ya te tomaste una foto conmigo Eh Eh Tómatela pues No te la quieres tomar No te la quieres tomar Órale Te vas pa' tu casa A la frega Este vato es Superman Superman Tenemos por aquí No es un avión No es No es tu hermana La que está volando No es King King no sé qué A ver quién se King ganará No me digas que ganó King A ver King Pa' tu casa Pa' tu casa Pa' tu casa Oye Este vato es Superman Hablando en serio Este vato es Superman Nivel 20 Órale Le di dos collejas en la cabeza A ver si se queda tranquilo el vato A ver Le meto agua por aquí Órale Agua Agüita ¿Tienes agua? ¿Tienes sed? ¿No tienes sed? Ah cañón ¿Me asustas? Ey 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 Ah Pensé que me ibas a matar Órale Tómate la foto Y tú también Miguel Oye te llamas igual que yo Miguel Y tienes mi skin Casualidad No lo creo ¿Verdad King? Ah no Tú no eres King Ya te iba a dar un Yo te iba a matar Y te iba a enviar a tu casa ¿Sabes? Órale Tómate la foto Ordangus Y YouTube Un saludo compa Y también para Para Suri Y para Miguel Órale Ahora sí Me voy Para mi casa Ustedes se pelean ahí Todos felices Todos contentos Y yo me peleo Contra el ganador Eh Pelense No sé si se escribe así Pero yo le dije así Órale Primero muerto Pobre Miguel Lo reventaron ¿Sabes? Igual que yo en mi vida Ahora sí Ahora sí Ahora sí A la fregada Tú me ¿Cómo que este vato Los estaba viendo Desde las lejanías ¿Sabes? Este vato aquí O sea así parado O sea como la típica Niña de King Sigue vivo King Sigue vivo Como la típica niña Que te ven las En las noches Cuando te estás durmiendo Que está abajo de tu cama Pues exactamente igual ¿Sabes? A ver Hazte para allá Hazte para allá King Por favor No me mates 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 Ujujú A huevo ICL JKLM ABCDFGHI JKLM ABCDFGHI JKLM MAPQRZOV URXZOZI En el desfile de las letras Tú aprenderás que las palabras Se hacen con letras Oh sí Cada una Tiene un sitio Cada una su lugar Y con ella las palabras formarán Mira las letras pasadas Y las puedes saludar Bueno pues ya Se nota que tengo una hermana pequeña Y que a veces veo las caricaturas que ve ella ¿Verdad? Oye me pegaste Me pegaste desgraciado No me digas que eres el último No ¿Verdad? Todavía faltan muchos Ok Pues tengo una hermana pequeña Y pues a veces Tiene la televisión a todo volumen Y pues me aprendo las canciones Que sale con ella ¿Sabes? Así que la La típica de Barney Del abecedario Pues es esa la que canté Aunque Bueno Yo no me sabía esa canción Cuando estaba pequeño ¿Sabes? Yo me sabía la de La de Bueno no me acuerdo No me acuerdo Ya Ya Olvidemos ese tema Por favor No quiero que nadie recuerde Que estaba cantando una canción De niños Oye ¿Cómo llegaste al medio? Swan Juan Swan Juan Ala What the fuck What the fuck contigo O sea me metí Me metí a esta isla Y de repente un topo salió de ahí ¿Sabes? Luciano Un saludo compañero Luciano Bueno ya Luciano Hasta luego crack Que te vaya bien Y pues este chico de aquí ¿Qué foto? Espectro No tú no tienes foto Ah no sí No tú Tú sí No No entiendo nada Eh Ah tú fuiste el de la partida anterior ¿Verdad? Tú fuiste el de la partida anterior Hasta luego compañero Pensé que era un vato A ver tú Tú te tomaste foto Y cuando se toman foto Pues se tienen que ir A su casa Va O sea me refiero a que Cuando se toman foto Pues cada quien se va a subirla Y así Eh Hola charlitos Vente 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 Aquí Aquí tómate la foto conmigo Lánzala ender pair Lánzala bien Ándale Me viste en toda la cara Órale Tómate la foto Charlitos Char No Charlios Char No 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 Es que la canto yo Porque después me marcan copyright Ton 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 Ay Charlitos Fue asesinado por Juan Buena esa Juan Buena esa Oye que hace espectro todavía vivo Vivo No Bueno vamos a ir para Para donde está Juan Y luego después nos vamos Para donde está espectro Porque pues si no Se hace un rebrojadero extremo Y pues toda la hueá Sabes Bueno si es que llego Porque ya me conocen Que ni siquiera voy a llegar Con este puente Verdad En 3 2 1 Me cae Uy Casi me caigo Casi me caigo Juan Como te quedaste con ese guate drop Impresionado Impactado Sorprendido Anonadado Eh Perplejo Cuanto menos Eh Que me diste Manzanas Pues no necesito manzanas Sabias Juan Sabes que es lo que necesito Tu amor I need your love Eh Como se llamaba Eh Openenglish.com Bueno pues chicos Vamos a Vamos a pelearnos Juan Esta Madre mía que todavía Tomas la foto Juan Ahora le tomatela pues En 3 En 2 En 1 F2 F2 Ya te la tomaste Verdad Ya Yo creo que ya No me andes diciendo Que no te la tomaste Porque yo creo que ya te la tomaste Eh Ya te la tomaste Mentiroso Así que Compañero Que te la pases Bien Madre mía Lo reventé 5 veces A ver Donde está el espectro A tu casa Espectro Órale GG Y pues ganamos la partida Uh Yeah 2 puntos Sube Un saludo Para Charitos Miguel Luciano Juan Espectro Y azule Bueno chicos Ya estamos de vuelta En la última partida En esta partida Les voy a demostrar Que yo Soy super Ala What the fuck Lol 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 A su casa XD Pobrecitos Y el otro día Con la tontería Era King O sea El pobre King Ya debe estar harto De mí De que siempre lo mato Se quedó con cara De poker face Bueno La de poker face Es esa de Punto No Punto Y un bajo Punto Así Esa carita Se quedó Ala Ala Chavales Espérate Ahora sí Se vieron Como lo maté Así rápido Lo maté En dos segundos Después de haber Iniciado la partida Ala Ala Ay por cierto Por cierto Que soy Soy subnormal No soy tan subnormal Como que el que acaba De lanzar la enderpearl Que creo que Que fue Kevin Ah no Kevin no Quién sabe Quién fue el que se lanzó La enderpearl Que se murió Bueno Pues no sé Hay un Sorteo activo En el canal De un rango VIP En este servidor Que Que por si acaso Quieres participar Es lo mismo Que en el video anterior Si es que lo viste Todos los requisitos Van a estar En la descripción Son facilísimos De cumplir Simplemente Primer paso Suscribirse Segundo paso Matar A Kevin Espérate Espérate Ese paso Está difícil Ese paso Está difícil Ese paso Está muy difícil Bueno Vamos a matar A otro mejor Y bueno Chicos Este es El último La última partida Si Si La anterior Era una broma Era una broma Cayeron Inserte Música Troll Aquí No Pérate No sé cómo va Pónganla ya Eh Troleados Trolea 5 Oye Empezamos el video Donde lo No Terminamos el video Donde lo comenzamos Vaya Casualidad ¿No? Casualidad No lo creo Se nota que mi garganta Está un poco jodida ¿Verdad? Hola Nick Hola Hola Adiós Nick Adiós Adiós Bueno No Este vato Todos se matan ¿Verdad Miguel? Tú eres el único Que no se cae ¿Verdad? Porque eres un crack Como Miguel O sea Pues es que yo soy Miguel Y pues me entiendes ¿No? Ok F2 Con el F2 Se toma la foto Y toda la hueá A ver Tú mataste a un suscriptor Así que hasta luego Perdóname Perdóname Dylan Te quiero Oye 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 A ver A ver A ver A ver A ver King Como les decía Ya voy a ir al grano Ya voy a ir al grano Que después se me alarga Esta partida Y pues no No es el chiste Saben El chiste O sea El punto El objetivo El La razón por la cual Grabo este video Bueno no Aparte de que me gusta Grabar videos Es de que Pues les puedo regalar Un rango VIP En este servidor Como es Los requisitos Primero que nada Suscribirse a mi canal Obviamente Para darte cuenta De cuando Si ganas O si no ganas Con la campanita Activada Evidentemente Segundo paso Matar Bueno no Ya no voy a hacer La misma tontería Que en la partida anterior Que me mataron Con el tontería Segundo paso Es seguirme en Twitter Que ahí es donde Voy a dar los resultados Del ganador O ganadora Y Y pues ya está Pues esos son los pasos Totalmente fácil Ay Y seguir A Aztecas Aztex En Twitter Simplemente con esos pasos Si no los cumplen Les digo desde el día de hoy Que tengo O sea Con el programa Con el que yo hago Los sorteos Me doy cuenta Si no cumplen Algunos de esos pasos Y pues simplemente Se anula Se anula El ganador Y se da otro ganador Aparte Va Así que Destroy Destrozame la vida Ustedes Pelense Pelense Si Pelense Pelense Ay No No Espérate Todavía no tiene foto Así que vente Vente Tú vente Bueno no Aquí Tú todavía no tienes foto Todavía no Así que Oye Tú no tienes cara Oye Me estás viendo O sea Eres ciego O algo así Porque no me estás viendo Sabes Ah mira Este si es un suscriptor De corazón Y no de evocación Ahora si Vamos a irnos para acá Contra el vato de acá Que no sé quién era Tú ¿Quién eras? ¿Quién? Ay su madre Oye 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 Una espadita Que te va a reventar La vidita La vidita En cinco pedacitos A ver Vamos a entrarle Por aquí Tun 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 Eh Me acaban de engañar Ratatouille Me ayudas ¿Me ayudas a buscar a destroy? Es que Ese vato Yo creo que es superman ¿Sabes? A ver Pum Hola Vamos a encerrar ahí A este vato ¿Sabes? Debo ver Un saludo compañero Y pues nada Yo me voy Oye 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 Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Antes que terminar este video Les debo de dar Muchas muchas gracias A todas aquellas personas Que llegaron A este video Por O sea Porque yo publico un video De que vinieran Muchas gracias a todas aquellas personas Que llegaron aquí De verdad Un saludo enorme A todas estas personas Que están por aquí En el tabulador Muchas muchas gracias Y pues nada chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Les recuerdo que es un servidor No premium Si quieren entrar La IP La tienda El twitter La web O todo lo que quieran entrar Está en la descripción Y también los requisitos Para entrar en el sorteo Por si están interesados Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Muchas gracias por estar por aquí Y pues nada Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Y yo soy Cubu Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego Madre mía Cuanta gente hay aquí Madre mía Madre mía Madre mía Bueno ya Esto ha sido todo por el video Un saludo Y comenta Hashtag Madera Para darte un like Y pues nada Yo soy Cubu Gracias por ver Nos vemos en el siguiente video Un saludo Hasta luego Bye Chau 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 Gracias por ver el video.